Calle 9, entre 6ta y 5ta avenida de la Colonia Jardín 20 de Noviembre, Ciudad Madero, México. La Comapa aquí hizo una reparación importante, ¿verdad?, de esta zona. Le agradecemos. Pero lo que hemos visto que hay cierta incompetencia en cuanto a la reparación final de las áreas donde hace los hoyos, ¿verdad?, para poder cambiar la tubería de drenaje que había colapsado aquí, como en muchos lados. Entonces, vemos que hay cierta incompetencia, o sea, que no tienen la capacidad para ir resolviendo todo lo que van generando de afectación a los pavimentos de la ciudad. Y todo el mundo se echa la pelotita. La Comapa no tiene grandes capacidades para poder resolver tantos frentes. Y vemos aquí cómo los ciudadanos batallan, ¿verdad? Batallamos todos. Y este es uno de muchos que vamos a señalar, ¿verdad?, para que el gobierno municipal, el gobierno estatal o la Comapa resuelvan. Porque vemos que la Comapa no puede con tantos frentes. Entonces, es un exhorto al gobierno estatal para que apoye y al gobierno municipal para que apoye a la Comapa. Pendientes. Entonces, la Comapa no puede con tantos frentes. Entonces, la Comapa no puede con tantos frentes. Gracias.